Como sabemos, la audiencia del día de ayer se trata de un hecho ocurrido el 25 de diciembre del año pasado, en el cual perdió la vida un joven de 17 años. Y la audiencia específicamente fue pedida a los fines de solicitar la prisión preventiva del joven acusado de apellido Acosta. En horas de la mañana del día de ayer se llevó a cabo y la Fiscalía solicitó esta medida, esta medida cautelar, fundamentando los buenos riesgos de entorpecimiento en la investigación. ¿Qué ha determinado la jueza de control en este caso? No, ella no resolvió. Recién va a resolver el día jueves. O sea, dentro de dos días va a ser la audiencia de resolución. En horas de la mañana también. Doctor, ¿cómo ha sido caratulada la causa del joven este Acosta? La causa está caratulada como homicidio en perjuicio del joven Sánchez en concurso real con homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un joven Miranda y lesiones leves en perjuicio de un joven apellido Gómez. O sea, son tres causas que se han unificado en una. Ah, lo mismo hecho, unificado en un solo legado. Bueno, ¿cuál es la importancia de, para que la gente lo entienda, cuál es la importancia de la carátula? Porque de acuerdo a cómo se está caratulando y llevando a la investigación, es la condena también que le tocaría en un supuesto caso de ser encontrado culpable. Sí, la carátula en un principio está caratulada de esta forma, pero nada impide que en el transcurso de la investigación, si es que surgen otros elementos, pueda cambiar. ¿Algún agravante? Algún agravante o también puede ser algún atenuante. No se descarta nunca esa posibilidad. Doctor, yendo allá al ámbito de la justicia, de la unidad pública fiscal, usted ha estado de turno hasta la mañana del martes. Cuéntenos, ¿han ocurrido distintos hechos en la ciudad? Algunos hechos que han sido ya con pistas firmes y esclarecidas y otros que se está investigando. Sí, hemos tenido varios hechos delictivos, los cuales varios han sido esclarecidos y hay personas privadas de la libertad ya detenidas por orden judicial. Más específicamente un robo que se produjo el día domingo, una hora de la mañana, a un señor que ocasionalmente estaba haciendo el remis el día domingo. Fue pedido como para subir una señorita, que después subieron tres amigos de ella también atrás. Y antes de llegar al destino le ponen un cuchillo en el cuello y en las costillas y lo despojan de sus bienes y también de la llave del auto, dejándole imposibilitado de seguir. Bueno, de acuerdo a la investigación, en ese mismo día hemos logrado saber quiénes son tres, por lo menos, de las personas que habían sido los autores del hecho y están ya privadas de la libertad. Uno de ellos es menor de edad y por ende fue entregado inmediatamente a sus padres por la minoría de éste. Por último, doctor, estamos en una época de vacaciones, la gente sale, a veces los medios sociales también, ellos difunden, me voy de vacaciones a tal parte, me voy... ¿Esto también apoya o es un servicio de inteligencia para los mismos delincuentes que aprovechan incluso las ferias judiciales, incluso el recargo en la gente de la policía para, bueno, aprovechar y entrar y hacer sus cosas? Es cierto, tenemos que extremar las medidas de seguridad en nuestros domicilios y evitar también dar pistas, como decís vos, a la gente, a la sociedad y a los que sabemos que el internet y las redes sociales, inmediatamente todos podemos ver a dónde está uno, a dónde está otro, entonces evitemos poder dar pista a la gente y saber que una casa está deshabitada o no. O si nos vamos a dejar a alguien que por ahí nos cuide o nos vea o nos prenda las luces del frente y, en fin, tener las precauciones necesarias para evitar hechos delictivos también en las viviendas cuando no se encuentran sus moradores.